¿Qué es la tarjeta alimentar? Una nueva entrega de la tarjeta alimentar. En este caso tenemos 1.002 tarjetas para entregar. Hemos puesto una semana entera para hacer la entrega. Lo estamos haciendo en la Secretaría de Desarrollo Social, en Bransen 675, y vamos a estar hasta el lunes de la semana siguiente. La entrega se está realizando de 8 a 15 horas. Tenemos un gran equipo, se están tomando todas las medidas de seguridad para protegernos. La gente entra por la cabina sanitizante, se le toman las fiebres, higieniza las manos, hay paneles divisorios para el contacto, así que hemos tomado todas las medidas necesarias para cuidar a nuestros vecinos y a nuestros empleados municipales. Esta iniciativa de entregar el resto de las tarjetas que faltan es muy importante, ya que todas las mamás con nenes menores a 6 años o embarazadas van a tener su tarjeta. Una ayuda más que está haciendo el Gobierno Nacional, se está trabajando muy bien en conjunto y bueno, con muchos proyectos para remontar y poner la Argentina adelante. Me sirve un montón y la verdad la atención me pareció bárbara. O sea, fueron 5 minutos menos de tomar la temperatura, pasé por la cabina, me viene bárbaro. La verdad que me atendieron muy bien y lo que me veo que está muy bien atendida la gente y estoy contenta porque la verdad que necesitaba y me parece muy bien lo que está haciendo. La atención muy buena, la tarjeta está buena porque puede dar la posibilidad a los vecinos de San Fernando para que puedan utilizarla para los alimentos, poder ayudar a la generación próxima y a las que está por venir.